La emblemática Torre de Telecomunicaciones Perla Oriental de Shanghai, en China, está presentando tres espectáculos multimedia cada noche. Durante este mes, así lo anunció el operador de este recinto. El espectáculo de 360 grados, denominado como Fancy Shanghai, abarca 2.200 metros cuadrados y muestra los cambios históricos, el paisaje, la arquitectura y la cultura de esta ciudad china. 30 proyectores de alta definición se utilizan para llevar al público a una aventura explorando Shanghai, con presentaciones desde las 19 hasta las 20.30 horas. Las pantallas de proyección están por todas partes, para que se pueda disfrutar del espectáculo desde todos los rincones, gracias a los avances tecnológicos. Planeamos quedarnos en Shanghai por algunos días más y tratar de explorar la metrópoli siguiendo las pistas de este espectáculo. El viaje visual mágico se realiza en la sala de 0 metros de la torre. Cada espectáculo dura 12 minutos y es gratis realizando la reservación en línea. Con información de la oficina en Shanghai, China, Noticias Xinhua.